Son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Juana Ramírez, Presidenta del Consejo Directivo de la ASEM, aquí en nuestro país evidentemente, porque publicaron justamente la Oficina de Emprendedores de México, pues un documento muy importante y que es una guía para las empresas, sobre todo para los emprendimientos. ¿Cómo estás Juana? Buenos días. Buenos días querido Rodrigo, qué gusto estar contigo de nuevo en tu programa. Sí, ya tenía tiempo que no hablábamos. ¿De qué se trata el Manual Legal del Emprendedor? Mira, el Manual Legal del Emprendimiento, porque de hecho uno de los cambios significativos es que dejamos llamar los Manual Legal del Emprendedor para llamar los Manual Legal del Emprendimiento por aquello del lenguaje inclusivo. Claro. Esta segunda edición contiene todos los elementos necesarios desde el punto de vista legal para la constitución de una empresa, para la protección de propiedad intelectual, para hablar de los temas actuales con clientes, con proveedores, con colaboradores, para hablar de los temas, por supuesto, de relaciones laborales, la liquidación, la disolución, todos los momentos legales que tienen que vivir los emprendedores a la hora de constituir sus empresas. ¿Sabes qué? Para la Asociación de Emprendedores de México, un emprendedor, una emprendedora es alguien que funda una empresa formal en México y que por tanto también genera empleos formales. Eso para nosotros es nuestra definición en la organización de emprendedores. Entonces, este manual que en realidad estamos muy contentos porque se ha convertido desde la primera edición en una herramienta de consulta de las universidades, una herramienta de consulta para los emprendedores y que no los acompaña, Rodrigo, solo en su primera etapa. En realidad, es un manual al que pueden regresar permanentemente, que descargan gratuitamente. No solamente está el manual, hay una serie de documentos, formatos, lo que en México le decimos machotes, todos los formatos de contrato, de manera que esté al alcance de la mano las herramientas necesarias para todo el tiempo tener formalidad a la hora de hacer negocios. Por supuesto. Ahora, ¿cómo cambió entre la primera edición y la segunda? Porque pues ha habido algunos cambios justamente y valga la redundancia en temas, por ejemplo, de la carga en el sistema de pensiones, lo que van a ir aportando las empresas de manera progresiva y obviamente el otro asunto, la subcontratación. Así es. Justamente, además del cambio de la denominación, hemos hecho las actualizaciones, por ejemplo, de cómo una empresa debe darse de alta en el REPSE, cuál es el proceso, cómo funciona el portal. Hicimos las actualizaciones necesarias respecto de los límites de ingresos de las sociedades por acciones simplificadas. Mira, en la radiografía del emprendimiento 2020 que publicamos en la SEM, nos encontramos con que uno de los casos más frecuentes de fracaso de las empresas son los problemas entre los socios. Entonces, por eso el manual existe en estos caminos para, por ejemplo, agregar un socio, sacarlo. También hemos agregado, por supuesto, ajustes en diseño, precisiones en el contenido derivados de las consultas a los lectores y a partir de las preguntas más frecuentes que hemos identificado. También hemos sumado elementos de actualización, por supuesto, también en diseño. Y mira, Rodrigo, incluso para el sector público se ha identificado como una herramienta valiosa. Y bueno, esto para nosotros que sabes que nuestro objetivo es hacer de México un mejor lugar para emprender, pues termina siendo muy satisfactorio. Y es el resultado de un trabajo, como siempre me han acumulado. Creo que una de las grandes habilidades de la asociación es justamente crear puentes de comunicación. Y esto es un trabajo que hemos hecho con la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, con la agencia Apolo 25 y nos da mucho gusto que siga estando de acceso gratuito a todos los emprendedores. Sí, que eso es bien importante. ¿Y dónde lo pueden encontrar los emprendedores? Muy fácil, en la página de la SEM, que es asem.mx, sección biblioteca. Allí lo pueden descargar gratuitamente junto con todos los formatos que están incluidos en el manual, querido Rodrigo. Y cuando lo ponen en la página, ¿cómo han visto los picos? Es decir, ¿el interés es inicial o es, digamos, estable el tráfico que van teniendo en la página? A lo mejor suena un poco técnico, pero me habla mucho, digamos, de si hay ciclos en el apetito de emprender, emprender, reflejado obviamente en los que consultan el manual. Fíjate que en realidad el manual se ha convertido no solo en una renta efectiva para los emprendedores, sino también en un material de consulta académico. Entonces, tenemos descargas e interés en el manual durante todo el año y eso fue justamente lo que nos animó a tener esta segunda edición, a actualizarla y también a comprometernos con la comunidad emprendedora a actualizarlo cada vez que exista un cambio relevante en materia legal relacionado con las empresas, de manera que para todos los que lo consultan siga siendo una fuente de información actualizada y confiable. Sí, esto es clave y fundamental. Ahora, ¿cómo has observado? Ya no tenemos el doing business, porque pues resulta que su metodología no era tan buena como pensábamos todos, pero ¿cuál dirías tú que es o cómo ha evolucionado el clima para emprender en México? Mira, el otro día estaba en una conferencia con un grupo de empresarios y les decía que los emprendedores son verdaderos primerarios, o somos de verdaderos primerarios, porque pues todo dice que las cosas están difíciles, todo dice que se van a poner peor, todo dice que la pandemia, y sin embargo, justamente en esta época hemos visto cómo los empresarios y sus empresas buscan como sí, cómo se reinventan, cómo incluso los que cerraron están buscando rehacer sus negocios o intentarlo en otros sectores. Hemos visto cómo justo en pandemia se ha dado la mayor inversión en startups en la historia de México. Hemos visto cómo algunos se consolidan como unicornios, y creo que ese es un factor bien interesante porque demuestra que en América Latina sí es posible pensar en grande. Entonces, tú me has oído decirlo en otros espacios, se da de la mano de los emprendedores que se reactive la economía del país, y para las micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 99% del tejido empresarial del país, no hay crisis que detenga su compromiso por México de generar empleo, de activar la economía, y de buscar el siempre como si no vincen de Endeavor. Me gusta que dice que los emprendedores somos contracíclicos, y le echamos las ganas cuando las están más complicadas, que es bien distinto de lo que pasa con las grandes corporaciones, que justamente en época de crisis, bueno, tienen otras estrategias para detener inversiones, para esperar tantito, para hacerse más pequeños, y en realidad México resulta uno de muchos mercados y de muchos países en los que se puede incluso decidir no estar por un tiempo, ¿no? Para los emprendedores que fundan sus empresas en este país, no hay alternativa, ¿no? Eso, de hecho, sé que estamos hablando del manual, pero me encanta contar que abrimos la convocatoria del E100, que son los 100 emprendedores más inspiradores de México, elegidos por la misma comunidad emprendedora que presentaremos la próxima semana, y que fue el resultado de 2.000 emprendedores registrados, de más de 5.000 emprendedores votando, de 176 finalistas, y si ves las historias de esos 100 emprendedores, hay de todo, está la chica de 5 años que tiene una empresa de tecnología, pero también está la familia que tiene una empresa de productos de limpieza desde hace 35 años, y que en la pandemia se incendió su fábrica, y en lugar de decir ya está, ya acabó, dicen hay que volver a empezar, hay que volver a construir, hay que seguir adelante, y de eso habla la SEM, del espíritu emprendedor, de quienes fundan empresas en México y se comprometen con este país. ¿Qué es clave? Y sobre todo la parte que mencionabas al inicio de la entrevista, pues que sea formal, ¿no? Porque eso es lo que les permite tener acceso a financiamiento, pero también captar talento, etcétera. Juana, pues espero que nos cuentes pronto, volver a hablar contigo, o con alguien de la SEM, pero siempre es un gusto hablar contigo, para que nos cuentes de estos 100 emprendedores. Te mando un gran abrazo, y bueno, pues ahí está la invitación también para descargar este manual legal del emprendimiento, de manera gratuita, que eso es fundamental.